Sí, 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 claro que sí, como te dije, cuando yo llegué la base del equipo se había ido, entonces pues era un equipo completamente nuevo, ahora en ese momento nos costó mucho a todo el equipo adaptarnos a la idea que tenía el profe, pero ahora tuvimos dos bajas de lo que se podría decir el cuadro titular y la gente que llega se siente de mucha experiencia, de mucha calidad y todo el grupo las estamos apoyando para que se integren de la manera más rápida posible al sistema de juego que quiere el profe, el profe también platica mucho con ellas para estar todos en la misma idea.